Al fin, al fin, bravo, 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 al fin trasciende tu gordura. Casi que no, casi que no llegamos a esas cuatro llaves, casi que no encontramos las cuatro llaves. Que a la final es una llave, pero que no importa que son cuatro, porque pues cuando trascendemos se convierte en una llave. Hola María Enrique, ¿cómo estás? Al fin trasciende tu gordura. Qué bueno, qué bueno que podemos, que podemos trascender, que podemos traspasar, que podemos traspasar de un cuerpo gordo a un cuerpo delgado. Pero ahora estaba pensando, bueno, realmente a mí me gustaría tener un cuerpo delgado. A mí, la pregunta es, ¿realmente Mari, te gustaría tener un cuerpo delgado? Bueno, yo quiero tener un cuerpo saludable, porque decir delgado es como, como flaca y tampoco me gusta verme flaca. Me gusta verme saludable, me gusta verme rellenita, o sea, mis huesos son de contextura gruesa. Entonces, me gusta, me gusta también verme gruesa. Entonces, al fin trasciendes. Te gustaría realmente ganar a tu estima mientras pierdes peso. Pero esto es un estilo de vida. Esto es un proceso para el resto de mi existencia. ¿Por qué para el resto de mi existencia? Porque inmediatamente pierdo mi enfoque, pierdo las llaves. Estas llaves se pierden rápido, se pierden fácil. Y si no, el efecto rebote viene inmediatamente. Te descuidas, hiciste la dieta. ¡YES! Bajé 20 libras. ¿Se descuidó? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, subí 20. No, subí 40. Pero, ¿cómo así? ¿No habías, pues, bajado? Sí, pero es que me desenfoqué. Sí, pero es que me perdí. Estas llaves. Trascender quiere decir que vas a ir de un punto A a un punto B. Pero que de ese punto A a ese punto B vas a trascender y vas a ir a un punto C y vas a ir a un punto D y vas a ir a un punto. Es trasladarte de un sitio a otro. Si te devuelves, entonces quiere decir que no estás actuando con conciencia. Quiere decir que simplemente hiciste una dieta, pero no hiciste una dieta de lo que realmente es la raíz del problema de obesidad, del problema de gordura, del problema de sobrepeso, que el 80% de las personas en Estados Unidos lo tienen. Es un problema grande, es un problema generalizado y las dos raíces que he encontrado del estrés, perdón, de la gordura son el tener estrés y el mantener un sentimiento de culpa por algún pecado que yo he cometido. Hoy precisamente vamos a hablar de esa parte del estrés porque habíamos dicho, bueno, tenemos las cuatro llaves. Me encanta repetir porque mediante la repetición es que yo puedo aprender. Mediante la repetición es que yo puedo reprogramar mi cerebro. Solamente reprogramo mi cerebro cuando todos los días me levanto y digo, ¿qué es lo que yo voy a hacer hoy? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a desayunar? Voy a desayunar arepa con quesito, chocolate, buñuelo o me voy a desayunar algo más saludable. ¿Qué voy a hacer? Primero me voy a tomar los cinco vasos de agua caliente. Yo les había dicho que tomaran diente de león, hagan diente de león, lo hierven y toman el agua caliente en ayunas, mínimo unos cinco vasos. Y me vas a decir, Marimaida, pues que son muchos vasos. Sí, pero es que son muy saludables. Entonces, ¿qué voy a decidir hoy cuando me levanto? Me tomo estos cinco vasos con agua calientita para eliminar líquidos, para eliminar grasas o me levanto y me como algún carbohidrato lleno de grasa. Yo decido todos los días. Entonces, ¿cuándo se trasciende? Se trasciende todos los días. Y cada decisión que tomas te lleva a un mundo paralelo. Cada decisión que tomas te lleva a un mundo. Ese mundo es o eres una gorda, enferma, o eres una persona saludable. Tú decides. Es una decisión. ¿Cuándo trasciende todos los días con las decisiones que tomo cada día? ¿Cuándo trasciende? ¿Cuándo actúo? Porque mi cuerpo habla más que mis palabras. Y esa es una cosa que no se nos puede olvidar. El cuerpo habla más que las palabras. A veces decimos, voy a hacer, pero no hago. Entonces, ¿qué quiso decir? Que no hizo. Y como usted no hizo, su cuerpo se refleja. Tu cuerpo habla más que las palabras. Hola, Jenny. Llegó mi Jenny. Llegó Jenny. Bravo. Llegó la que me habla. Llegó mi voz. Jenny, estoy muy feliz porque hoy vamos a trabajar una parte del estrés que les había prometido. Porque vamos a combinar la semana. Cuatro llaves para merecimiento. ¿Por qué estoy gorda? Porque me abandoné. Lo estoy hablando desde la perspectiva de las emociones. ¿Por qué estoy gorda? Porque me descuidé. Porque me desenfoqué. Porque me perdí en el laberinto del pasado. Porque dejé a mi niña abandonada. ¿Y dónde está la niña de Marimelda? Ay, no. No tengo idea. No sé para dónde se fue. Esa niña se perdió. Ay, qué pesar de mi niña. Y yo con 50 años y esa niña perdida 45 años. Ojalá Jenny estás más joven. Ojalá Vanessa tienes 25 años. Ojalá Raquel estás más joven. Y puedas recuperar esa niña más rápido. No esperes a que tengas 50 años para recuperarla. No esperes todo eso. Estoy aprendiendo a colocar la cámara porque es que antes no sabía cómo moverme. Pero ya sí estoy aprendiendo. Listo. Cuatro llaves del merecimiento son la llave de expresarte. Expresar tu verdadero ser. Expresar esa niña que hay dentro de ti. Voy a traer a mis niñas. Estas son mis niñas. Entonces, expresarte. Entonces, estas son mis dos niñas. Yo tengo una buena y una mala más rico. ¡Ah! Saco la mala a pasear cuando quiero comer, cuando quiero bailar, cuando quiero tomar, cuando quiero pisar la tierra. Y saco la buena cuando quiero ir a misa, cuando quiero rezar y cuando me arrepiento de todos los pecados. Para eso crearon ese sistema. Arrepentinos. Todos los días nos podemos arrepentir. Bueno, entonces, puedo poner a mis niñas aquí. Que es que estas niñas, estas niñas las necesito ahorita. Bueno. Entonces, yo quiero expresar mi verdadero ser. Mari tiene que expresar su verdadero ser. Raquel va a expresar su verdadero ser. No el que le dijeron. Expresar el que es suyo, su esencia, lo verdadero. Verdadero. Experimentar. Sí. Vamos a experimentar. Vamos a fallar. Vamos a jugar. Vamos a perdernos. Nos embolatamos. Nos engordamos. Comemos. Nos divertimos. Para eso estamos en la tierra. ¿Qué tal? ¿Qué tal que a toda hora estuviéramos? Pues, ay, bendito sea mi Dios. No, 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 no. Vinimos a pecar. Como es de rico pecar. No hay nada más rico que pecar. Eso es delicioso. Bueno, para lo que se considera pecado, que valga la aclaración. Cada uno tiene una lista de pecados. Vinimos a experimentarnos de estrés. Sí. Efecto rebote. Sí. Todos los días hay efecto rebote. Y si no, miren la lista de las cosas que me estresan. Y miren ya mi escritorio cómo está. A quien no le estresa las facturas. Yo todos los días desempaco y desempaco. Y esto para mí es un depredador. Este, para mí, está lista. No la sé abierto porque llegan, parecen como que yo no sé de dónde sale tanta papelería y tanto pago para hacer. Ya llegaron las facturas. Oh, my God. Ah, ya, me estresé. ¿Cuándo? Ay, no, es que ve, mira, yo estoy en una dieta del estrés y a partir de ahora no me voy a volver a estresar. Eso es mentira. Experimentar todos los días, todos los días se vive el estrés. Todos los días. El que diga que no, no vive en el paraíso tierra. El que diga que no vive, ni sé dónde vive. Porque no conozco una persona que en esta tierra no tenga que pagar renta, no tenga que pagar facturas, no tenga que pagar celular, no tenga que pagar arreglar la cocina. Yo todos los días arreglo la cocina. Todos los días lavo el baño y yo digo, ay, no, ¿qué es esta esclavitud? Y todos los días hay que comer, ay, no, ¿qué es esta esclavitud? Y todos los días hay que lavar platos, ay, ¿qué es esta esclavitud? Y todos los días tengo que lavar los del desayuno, los del almuerzo, los de la comida. Por la noche me da hambre, ay, no, ¿qué esclavitud? Ay, qué esclavitud, ay, qué vida tan dura, ay, qué vida tan maluca, ay, no, qué estrés. Y se me va parando el pelo. Y resulta que cuando siento estrés, de eso vamos a hablar hoy, una parte, porque esto es, estas cuatro llaves son diarias. No crean que es por semana, no. Ni crean que es una vez al día, no. Estas cuatro llaves se activan cada segundo de su vida y cada vez que usted va a tomar una acción. Siempre, estas son cuatro llaves que van aquí, mire, cárguelas como una pulsera, si no pongas, no me las pongo como un collar porque se me enreda el pelo. Estas llaves las vamos a usar cada minuto, cada segundo de mi existencia. Y las llaves las voy a tener en mi mano porque necesito que mi conciencia diga, tengo el control, tengo las llaves, listo. Otra vez llegaron las hijueputas facturas. Ay, Marimelda se puso grosera. Ay, pero es que usted es escritora y usted no puede decir palabras porque es que usted, como es de decente. Sí, pero es que las facturas llegan todos los días. Yo no puedo decir que había arreglado las facturas, ¿sí o no, Jenny, que ya habíamos arreglado las facturas? Vea, Marimelda Cardona, factura. Marimelda Cardona, factura. Marimelda Cardona. Y el cheque que yo puse ahí arriba en la pared es que para que me llegara un cheque de un millón de dólares no me ha llegado. No me llegan sino facturas. Marimelda Cardona, factura. Es PRI. Marimelda Cardona, factura. Marimelda Cardona, factura. No veo un puto cheque. Marimelda Cardona, factura. Hasta cosas legales de para ir a la corte, ¿oíste? Pero yo no pues es que pienso positivo todos los días. ¿Qué le pasa, Marimelda? ¿Cuál es ese pensamiento pues que está funcionando? Oye, te voy a contar. ¿Qué? Ah, no, es todo mal. Ok. Entonces, en la vida es eso. ¿Y quién le digo a usted que porque usted va a la iglesia, se confiesa, sale y el marido le va a decir, ay, cómo estás de linda con ese manto. Si eso fuera así, la vida sería muy fácil, ¿sí o no, apá? Vea, apá, vea, míreme todo lo que ya me llegó de facturas otra vez. Vea, vea, otra vez. Mire, apá, mire, vea esto, vea. Otra vez el escritorio, lo había arreglado lo más de bien y ya volví y me llegó, mire esto. No, es que no. O sea, usted sabe lo que uno se enreda, usted sabe lo que uno se enreda cuando llegan las facturas, abrir las facturas y empezar a mirar. Esto, esto no, esto, esto es basura. Listo. Entonces, hay que coger la basura y botar la basura porque lo que no sirve estorba. Esto es, sigue cargando esa emoción y seguro seguirán llegando las facturas. Claro, Sergio, van a seguir llegando porque es que yo vivo, yo como y mientras que yo como, llegan las facturas de la comida. Y mientras yo como, llega la factura del gas. Y mientras yo uso el internet todos los días a las 11 y 11, va a llegar la factura del cable. Y mientras yo coma, voy a seguir yendo al baño y voy a seguir usando el baño y se va a ensuciar. Mientras yo coma, voy a seguir orinando. Mientras yo coma, voy a seguir cagando. Entonces, voy a seguir estresada, pero es normal. ¿Cuál pensamiento positivo? Guapa, no darle importancia. Lo que resiste, persiste. Claro, esas son palabras muy lindas. Sergio, gracias por tus palabras tan hermosas. Pero, pero, pero otra cosa es la realidad. Entonces, yo voy a decir. Esas son palabras que me gustan. Las tengo dentro de mi grupo de frases. Dice, un bill de 1,200 dólares, 291 dólares de pago. Entonces, vamos a hacer un ejercicio hoy y es el siguiente. La vida no para porque entras a hacer una dieta del estrés. Esa es su realidad. Claro, claro, Sergio. Esa es mi realidad. Me llegó una factura del seguro que vale 291 dólares. Esta es mi realidad, Sergio. Esta es una realidad. Sí, es verdad. Mira, para febrero primero del 2018 tengo que pagar esta factura. Esta es una realidad. Esa es mi realidad. Exactamente. Pensamiento positivo. Pensamiento positivo. Que no me llegue la factura. Que no me llegue la factura. Voy a hablar del pensamiento positivo. Entonces, que no me llegue la factura. Uno se enfoca en lo que uno quiere. Eso es cierto. Bueno, me llegó otra factura. SPS. Otra factura. Y esto es siempre. Esto es cada mes. Mira, las facturas no fallan. Ellas van a llegar porque las empresas, yo tengo que tener, lógicamente, una. Ahora, ¿cuál es el enfoque que le voy a dar? Exactamente, Sergio. Ese es el punto. ¿Cuál es el enfoque que le vas a dar a las facturas que te llegan? Es lo más importante. Pero cuando estás haciendo dieta del estrés, las facturas llegan. Entonces, voy a decir, ¡ay, qué felicidad! Me llegó una factura. Mira qué rico. Hoy vamos a trabajar el estrés. Cambie eso y deje de quejarse porque esa energía esperó que esto le ayude. Gracias, Sergio. Muy amable. Muy amable porque es que la verdad que esto sí es muy estresante. ¿Sí o no, Jenny? Otra factura. Dos mil ochocientos cinco dólares. Dos mil ochocientos cinco dólares. ¿Ven el valor? Esto no es un cheque que me llegó de lo que me gané. No, este es un cheque de pago. Es que sí o no, papá. Todo el mundo habla y es que me llegó un cheque de lo que me gané. Ay, ya somos ricos. Somos millonarios. Pero y resulta que todo lo paga en deudas. Corte. 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 Voy a trabajar. Ok. Y no me ha llegado mi Lupe Bella. ¡Listo! Emmmm... Voy a empezar... Este es un trabajo que tenemos que hacer todos los días, de nuestra existencia. Esto es algo que se hace todos los días. No hay un día que no se haga. Por eso es que viene el efecto rebote. ¿Por qué? Porque creemos que porque hicimos dieta una semana del estrés, es que ya no nos va a volver a dar estrés. Y no. Inmediatamente la factura llega, usted reacciona y lo ve como un depredador. Esto es un depredador. Entonces vamos a hacer... ¡Oh, Dios mío! No. Factura, de la factura, de la factura. Entonces lo que voy a hacer es, primero, no los voy a aplazar. ¿Cuáles son las cosas que me estresan? Entonces las cosas que me estresan son las facturas que me llegan y me estresa tanto correo que llega. Porque llega correo para todo. ¿Qué les recomiendo? Que lo primero que ustedes deben de hacer es revisar el correo todos los días. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo dejan acumular, ustedes están dejando acumular y es lo que se llama el efecto rebote. El efecto rebote es cuando yo pierdo el enfoque. Entonces yo voy a hacer esta tarea. La hice con ustedes. Esto reviso. No, esto no me significa estrés. Lo rompo. Esto lo abro. Y abrir este correo, muchas personas no abren el correo por 15 días, 20 días. Entonces, ¿qué pasa? Se les... Esto es cosas que tengo que hacer. Lupita, me llegó Lupita. Lupita, mi bella. Lupita, otra vez llegó el estrés. Y yo haciendo dieta del estrés. Por eso, por eso esto no es fácil decir Lupita. Mira, congratulations, María. Mira, ahora yo pregunto. Congratulations, María. You are pre-approved for a credit line of 1,000. Ay, mira, ya me empezaron a llegar las aprobaciones de las tarjetas de crédito. Quiere decir que yo ya me salí del proceso de bancarrota que estaba. ¿Se acuerdan que yo el año pasado había llenado bancarrota en enero 24? ¿Se acuerdan? Precisamente hoy es 23. Mañana va a ser un año que llené bancarrota en este país. Y esta es la primera línea de crédito que me abren. ¿Qué pasa con estos patrones de crédito? Mija, cada mes llegan las facturas. Son por una bendición que ya recibiste. No me ha dejado ver en estos días el video. Ay, no va. Ni yo como te quiero y como me haces de falta. Bueno, vamos a juntar estas cosas. Ya me llegó el crédito. ¿Qué es lo que hace una persona cuando tiene patrones de deuda? Le llega una tarjeta de crédito. ¡Wow! 1,500. Me lo voy a gastar mañana mismo. Y resulta que se mete en deuda. Sinseguida le llega la factura del pago de la tarjeta y se enoja. ¿Sí ve, Lupita? Como somos de ignorantes. Como somos de que no nos damos cuenta de las cosas. Me llegó plata. Un dólar. ¡Bravo! Fue lo único que llegó en el correo. Yo no he podido ver cheque aquí. Eso pongo el cheque ahí arriba y lo único que llega son facturas. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Listo! Ya, gracias por la fortuna y lo que representa. ¡Listo! Vamos a hacer el trabajo, Lupita. ¡Listo! Ya tengo mi correo. Ya lo destapé. Ese es el trabajo que tenemos que hacer todos los días de nuestra existencia. ¿Por qué viene el efecto rebote? Estamos haciendo una dieta del estrés porque la raíz de mis problemas, de mi gordura, es el estrés. Sí, habla muy lindo, María Inelda. Usted habla divino, habla preciosa. ¡Aplíquelo! ¡Vívalo, María Inelda! No se quede en las palabras porque tu cuerpo habla, grita más que las palabras. ¿Se oyó? Hablando de burro y con las orejas grandes. ¡Listo! Otra vez. ¿Cuándo se termina lo de las facturas? Cuando usted se muera. A mi mamá ya no le llegan facturas porque ella ya está allá en otro lado donde no hay un cuerpo. Ella ya no se queja porque le llegan facturas, porque le hay que pagar, porque no hay que pagar, porque ya no existe su cuerpo. Su alma, sí. Su esencia, sí. Pero su cuerpo, no. Entonces, ¿a quiénes nos llegan las facturas? Pues a los que estamos vivos, ¿no? Ahora, el que crea la realidad que solamente le llegan cheques y millones de dólares, pues bacano. Voy a ver si aprendo eso, pero yo en esta realidad no he podido crear eso. ¡Listo! ¿Qué vamos a hacer? Estrés, sí es estrés. Pero logré atravesar ese estrés. ¿Qué hice en este momento? Utilicé esta llave. Yo tengo el control. ¿No me estreso? Sí me estreso. Yo no les estoy diciendo que no se estrese. Yo no les estoy diciendo que no sientan. Esto genera estrés. Sí, esto genera estrés. ¿Por qué? Porque es un dinero que yo tengo que pagar. Y porque para yo pagar este dinero, yo tengo que generar dinero. Sí, a mi mamá le siguen llegando facturas como cuatro o cinco meses aún después de fallecida. Hubo que dar aviso. ¡Oh, my God! Imagínate, Lupita. Puede ser también, ¿cierto? Bueno, ¿qué ejercicio vamos a hacer hoy práctico con respecto al estrés? Vamos a practicar lo aprendido. Porque de nada sirve que sigamos hablando, pero no lo practicamos. De nada sirve. Es lo que ahora hablaba, ahorita hablaba Sergio y decía, todo depende del enfoque. Y Sergio, tienes toda la razón. Exacto. Entonces, Sergio, tenía toda la razón y ahorita leo todos los comentarios para yo poderme enfocar. ¿Qué es lo que pasa? Primero, voy a expresar mi verdadero ser. Voy a expresar mi esencia. Sí, en el momento, pues, Julia, llegaron más facturas. ¡Ay, no, qué desespero! ¡Ay, sí, ay! ¡Ay, hay que volver y sentarse y hacer todo el proceso y escogerlos y ponerles un ganchito y darles prioridad por fecha de pago para que no me agarre la factura sin pagar! Ya, listo, ya hice el trabajo. ¿Me estresé? Sí. Yo no estoy diciendo que no te estreses. Porque es que tu cerebro, esto es una amenaza, esto es un animal. Sí. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? Ya lo estresé. Voy a expresar lo que siento. ¿Siento estrés? Sí. ¿Por qué? Porque todas las facturas que me llegaron son obligaciones que tengo que pagar y que esto es cada mes. Y que esto significa dinero. Y yo ya tengo una lista de mis cosas y dentro de la lista de las 10 cosas que me estresan, me estresan las facturas y me estresa cuando tengo que pagar dinero. Eso ya lo tengo yo claro. Ahora, lo que le estresa a Sofía no es lo mismo que le estresa a Marimeida. Y lo que le estresa a Lupita no es lo mismo que le estresa a Jenny. Y entonces, vamos a respetarnos y vamos a respetar que si a mí me estresa eso, pues ese es mi punto de vista. Y el punto de vista de Sofía es otro y también lo respeto. Y vamos a respetarnos porque vamos a expresar nuestro verdadero ser. Listo. He dicho caso cerrado. Ya me estresé. Expresé mi verdadero ser. Expresé mi esencia. La esencia del estrés. Listo. ¿Qué hago cuando ya me estreso? Libero. Entonces, me voy a ir a estudiar y voy a decir, Marimeida, te estás matando con el estrés. Ay, si no me digas. Y entonces, ¿cómo querés que haga las cosas? Voy a tener una conversación con Marimeida. Es que mira, ya sé por qué estás gorda, porque es que eres muy estresadita y te estresas mucho. Entonces, ya me expresé. Y en la expresada tuve estrés. Pero ya eso pasó porque ya me estresé. Ya hice lo que tenía que hacer. Porque para poder tomar acción, la acción es del cerebro reptiliano. Este cerebro reptiliano es el que toma acción. Y este cerebro reptiliano apenas ve las facturas, dice, hijo de puta, llegó el animal. Me va a comer. Es algo instintivo. Porque el cerebro reptiliano no piensa. Solamente actúa. Ok. Ya lo viví. Viví el estrés. Listo. Entonces, yo también me di cuenta que la raíz de mis problemas de la gordura, la raíz de la gordura es el estrés. Entonces, resulta que yo tengo una lista de pecados que me estresan. Y esa lista de pecados que me estresan son que a mí me estresa cuando tengo que pagar dinero y me estresa cuando me llegan las facturas. Estas dos son cosas que a mí me estresan. Listo. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya nos expresamos, ya experimentamos. Dentro de la experimentación viene el estrés porque cuando experimentamos actuamos y cuando actuamos, entonces el cuerpo necesita tener acción. Y para poder tomar acción, pues los músculos se estresan y es parte de la vida y es parte del proceso diario y cotidiano. Exactamente. Entonces, luego viene lo que es integrar. Entonces, vamos a integrar, Lupita. Exactamente. Esto es lo que uno ha de trascender. Cuando se hace, que era lo que hablábamos hoy, ¿qué es? Entonces, vamos a integrar. Ah, bueno. Entonces, ¿qué integramos? Lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo malo? Que mi cerebro lo ve como que tengo que pagar. Pero voy a cambiar la perspectiva, como decía Sergio. Vamos a cambiar la perspectiva. Vamos a empezarnos a reprogramar. Entonces, voy a empezar. Bueno, pero, pues, ¿por qué me estresa el dinero? Si el dinero, me encanta como huele el dinero. Pues, o sea, el dinero es una energía, ¿sí o no? Para que el dinero es muy rico. A mí se me hace agua la boca con el dinero. Me gusta el olor. El dinero es energía. El dinero es muy bacano. A mí me gusta. Listo. Entonces, ¿por qué te estresa, Maribel, del dinero? Porque me recuerdo unos programas que cada que yo pedía dinero en mi casa me decían, ay, ¿usted cree que yo soy banco o que yo cago plata? Oigan a esta. ¿Usted cree que yo cago plata o qué? La situación está muy dura, mija, y ahora no tenemos dinero. Entonces, es un programa que María Imelda trae. Pero yo me puedo reprogramar. Ah, ya. Entonces, no, vea, Maribel, el dinero. El dinero no le va a hacer tanto daño. Y hacemos una conversación. Empezamos a mirar las facturas. Factura que tengo que ir a la corte. Bueno, me gusta porque ir a la corte quiere decir que yo hice una violación. Y si yo violé algo, una norma, una ley, es para que yo vuelva a mi equilibrio y aprenda cómo tengo que manejar. Como así, María Imelda. Y le pusieron un ticket. ¿Y por qué? Porque dejó mal parqueado el carro. Era que no había parqueadero. Y yo necesitaba bajarme y no encontraba dónde parquearme. Y me parqué mal y me pusieron un ticket. Ok. ¿Qué aprendí? Sí, aprendí a que tengo que darme dos o tres vueltas y dejar el afán. O aceptar y decir, bueno, como decía Lupita esta semana. Bueno, me pusieron un ticket, pero pude estar en la velada de mi hijo y estar a tiempo. Y pues el ticket vale la pena porque lo que yo hice valió la pena. Listo. María Imelda, mira, estás preaprobada para $1,500 dólares y en una tarjeta. La pregunta es, ¿lo vas a hacer? ¿Quieres restablecer tu crédito? Yo, la verdad, yo en este momento de mi vida, de mi existencia, no quiero deudas. Ay, es que las deudas son muy buenas. Usted puede trabajar con el dinero de otros. No, no me interesa. Yo ya aprendí a vivir con el efectivo. Entonces, lo voy a borrar. María Imelda, aquí le llegó una factura diciendo que usted tiene un balance de $187,140 dólares de un mortgage. Ah, o sea que yo soy dueña de casa. Sí, mira, a ver, la factura es de $187,000 dólares. Ah, entonces usted tiene casa. Sí. Ah, entonces no le llegan facturas sino a los dueños de casa. Sí. Ah, entonces yo soy dueña de casa. Sí, usted tiene, esta casa es suya. Ay, mira, qué tan chévere, Lupita. O sea que yo soy una dueña de casa. Entonces, no, muy rico, porque imagínese que esta casa se va a valorizar. De pronto este año vale $187,000, pero las propiedades ganan precio con los años y usted más adelante puede rentar su casa y generar un ingreso para su pensión y su jubilación. Y las casas aumentan de valor. Entonces, esos $187,000 dólares no son malos, son buenos, María Imelda. ¿Por qué la estresan si usted lo que tiene es un patrimonio? Y lo que pasa es que estás pagando tu casa por cuoticas porque cuando tenías 20 años dijiste que ibas a vivir la vida loca y no pensaste en ahorrar para comprarte una casa de contado a los 50. Entonces, como no pensaste en ahorrar hace 30 años, pues ahora estás pagando tu casa. Pero en 20 años esa casa va a estar paga, María Imelda. Y vas a tener un ingreso pasivo. ¡Ah! Ya entiendo, ya entiendo esta... Ya. Entonces, ¿no tengo por qué estresarme? No, María Imelda, no tienes por qué estresarte. Son $187,000 dólares que debes, pero están evaluados en esta propiedad. ¡Ah! Mira, esta casa es tuya. Entonces, yo voy y le doy una revisada a la casa y digo, ¡ah! O sea, que esta casa es mía. ¡Ah! O sea, que yo... Esto es un territorio. Esto es mío. Cuando llegan las facturas de todo este internet es porque usted tiene una oficina. ¡Ah! Ya entiendo. Ya entiendo. O sea, a mí me llega la factura de internet porque yo tengo oficina. Ya estoy entendiendo. ¡Ok! Entonces, es tanto estrés. Respiro profundo. Exhalo. Cuando respiro, yo ya generé cortisol con el estrés. Cuando vi las facturas dije... Luego dije, ¡no! Bueno, voy a sacar el tiempo y lo voy a hacer luego. Tomo agua de diente de león. La hierbo y tomo agua diente de león todo el día. Respiro profundo. Me sacudo el pelo. ¡Ay, Dios mío! El ejercicio que hicimos ahorita, que hicimos, nos paramos. Me paro, respiro, bajo, me rindo y digo, me rindo. La divinidad está conmigo. Dios es maravilloso. Dios me está dando casa. Dios me está dando internet. Dios me está dando todo. Entonces, quiere decir que yo estoy bien. Tengo una casa que vale 187 mil dólares. ¡Ay, qué maravilla, Marimelda! Entonces, ¡ah! Le está yendo muy bien. Sí. Resulta que llegó otra factura. Esta es de otra casa que es la 165 de la Hope. ¡Ay! ¿Y usted cuántas casas tiene, Marimelda? ¡Ay, no! Pues, mira, yo tengo cinco casas. ¿En serio? ¡Ay, sí! Y eso la estresa. ¡Ay, María Marimelda! Sí, es que tener muchas obligaciones estresa. ¿Te acuerdas, Lupita, cuando decíamos que tener muchas obligaciones estresa? Pero ya estoy cambiando mi punto de vista y estoy cambiando mi perspectiva. Listo. Me llegó una factura de Office Equipment. Salen cada la... ¿Qué es esto? Cardona María. Esto yo no sé qué es. De 15 dólares. Ah, este fue el endocrinólogo que fui. Entonces, quiere decir que si tengo una factura de 15 dólares, entonces quiere decir que yo ya hice una acción que es revisarme e ir a mirar mi tiroides. Y me están cobrando 15 dólares. Bueno, al menos estoy tomando acción para revisar mi salud. Ah, y esta es otra factura del perro. Que hay que comprarle una licencia al perro. Ah, pero es que al perro... ¿Usted tiene perro? Ay, tan lindas las mascotas, ¿cierto? Divinas las mascotas. ¿Cuánto tiene que pagar? 57 dólares. ¿Y por qué? Porque aquí en Estados Unidos tener perro hay que tenerlo vacunado y hay que tener una... Él tiene que tener una... Una... Esto, una... ¿Cómo se llama? Una placa de que... Él tiene que tener una placa y vale 57 dólares. Y hay que ponerle unas vacunas. ¡Ah! ¿En serio? ¡Ay, no! O sea, que tener un perro tiene muchos gastos. Sí, hay que pagarle un seguro mensual de 100 dólares. Porque si el perro se enferma, entonces ¿quién le va a cubrir el seguro? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Me llegó otra factura. Ay, esta factura es de 2,805 dólares. ¿Qué? 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 341,000 dólares, 6069 dólares. ¡Ay, no me diga esto! ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¿Una factura de qué? Lo que pasa es que esto es de otra casa. Que usted está pensando que cuando usted se vaya a retirar, que ya no se va a retirar a los 50, porque como se quebró el año pasado, como llenó bancarrota, entonces quiere decir que usted ya no se va a jubilar a los 50, a usted le va a tocar trabajar otros 30 años, porque como usted se quebró, porque usted no supo hacer y tenía unos programas muy malos de bancarrota, entonces ahorita lo que usted está haciendo es que volvió a recobrar y volvió a retomar el control de sus llaves y dijo, no, yo me voy a hacer cargo porque yo estoy viendo el futuro de mi papá de 80 años y si Dios me da vida y salud en 30 años, yo tengo 80 y yo de 80 años ya no voy a trabajar físicamente y necesito tener ingresos de renta por propiedad raíz. Ah, ya, o sea, que usted lo que está haciendo es pagando para que cuando tenga 80 años usted reciba un ingreso. Sí, María Imelda, porque no sabía esta información o porque si la sabía, pues caí en las crisis y caí en problemas, programas que tenía de deuda y programas que estaban malos y por eso estoy aprendiendo cómo reprogramar el cerebro reptiliano. Ah, ya entiendo. Entonces esto es estrés, ¿no? Porque estoy viendo que voy a planear mi futuro y que pago hoy 2,800 dólares y en el futuro voy a ser dueña y estos 2,800 que pago hoy va a ser un ingreso en el futuro. Ah, y entonces ¿cuándo se crea el futuro? Es que el futuro se crea hoy. Ah, ya entiendo, ya estoy entendiendo, María Imelda. Listo. Entonces, ¿es estrés? No, no es estrés. Ay, mire, le llegó una factura del seguro de 291 dólares. ¿Y de qué es esto? Ah, es que usted tiene carro. Sí, es que yo tengo dos carros. Ah, usted tiene dos carros. Sí. Entonces resulta que como yo tengo carro, legalmente hay que tener un pago de un seguro porque es obligatorio. Porque si yo me choco, entonces voy a tener un seguro que me ampara y que voy a amparar también a la persona que yo choque y voy a estar asegurada. Ah, entonces esto no es malo. No, María Imelda, porque es que mira, tienes carro, que es muy distinto andar en carro que andar en bus. Y es muy distinto tener que salir caminando con este frío a 20 cuadras, a 6 cuadras que queda el bus. Y fuera de eso, el bus se demora una hora en pasar porque aquí en Estados Unidos los buses no pasan muy rápido. Y yo no vivo en una zona donde haya un tren. Entonces yo vivo en una zona donde no hay mucho vehículo. Y andar en taxi me sale muy caro porque un taxi, un Uber o un taxi me vale mínimo 15, 5, 10 dólares. Y en ese lado gastaría mucho. Entonces no es mucho el seguro. Ah, ya entiendo. Listo. Ya le hablé a mi cerebro reptiliano. Esto es una conversación que hay que hacer cada que llega una factura a su cerebro hay que decirle hasta que llega el momento en que no hay que hablarle. Porque ya usted lo reprogramó. ¿Qué estoy haciendo aquí? Reprogramando mi bello y hermoso cerebro reptiliano, mi preciosura de animal. Porque para animal, animal y medio. Pero ese animal es el que me ayuda a estar aquí en este territorio. Pero el animal viene combinado con el humano. Porque los animales no respiran. ¿Cierto, Tony? Pues, mentiras. Respira más Tony que yo. Porque el animal yo creo que sabe más que yo. Porque ese niño se estresa. Aquí yo llevo una hora hablando. Y el perro allá. Miren el perro. Véanlo. Véanlo. ¿Se acuerdan que él me molestaba cuando yo hacía los eventos? Ya lo eduqué. Ahora la que me tengo que educar soy yo. Yo creo que soy más animal yo que me estreso. Bueno. Soy más animal yo que me estreso. ¡Ay! Lo que me dije. ¡Ay! Lo que me dije. ¡Ay! Listo. Respire profundo. Tome agua. Ay, qué delicia. Qué maravilla. Qué bien vive. Cierto que sí. Ríos. Ruiz Diego. Yo vivo maravilloso. Mi vida es preciosa. ¡Ay! Qué belleza de vida. ¡Ay! I love you. Mis facturas. Las amo. Quiere decir que soy una mujer muy próspera. Quiere decir que tengo perro, que tengo casa, que tengo carro, que tengo internet, que tengo oficina. Gracias a Dios. De verdad cambié la perspectiva. ¿Sí o no, Diego? Que cambié la perspectiva. Porque antes lo veía como... ¡Uy! ¡Qué estrés! ¡Ay! ¡Qué horror! No digo el perro. ¡Ay! Yo pensé que era la mía. El perro. Miren. Es que miren ese perro. Miren, miren. Vean. Ya se volteó. Es que para acá, vean. Míralo. Míralo. ¡Ay! Sí que no digo el perro. Sí es que ese perro vive delicioso. No le digo que el perro vive más bueno que yo. El perro no se estresa. El perro solo se estresa cuando realmente ve una amenaza. A veces él se estresa cuando tiene hambre. ¿Cierto, Tony? Hay mucho que aprenderle a los animales. Mucho, Diego. Yo creo que los animales nos dan más clase a nosotros que nosotros a él. Bueno. Con esto he terminado. Cuéntenme cómo les pareció. Esto es lo que se llama el efecto rebote. Si yo no arreglo mi escritorio y lo vuelvo y lo arreglo de esta manera, ¿qué va a pasar con mi escritorio? Apá, si usted no arregla la casa cada ocho días, ¿qué pasa? ¿Se le vuelve un mugrero? ¿Qué pasa si usted no lava el baño todos los días? ¿Gas? ¿Quién va al baño? ¿Qué pasa si usted no tiende su cama todos los días? ¿Qué pasa? Se vuelve una cochinada. ¿Qué pasa si yo no cargo mis dos niñas todos los días? La buena y la mala. Porque la necesito a las dos. Porque sin esta no podría estar en este paraíso. Y sin esta tampoco. Porque cada una la saco cuando la necesite. Ay, ¿cómo así Marimelda? Ay, sí, señorita. Es que sacamos lo que necesitamos en el momento en que necesitamos. Apareció el jefe. Sí, jefecito, dígame. ¿Qué quiere que le haga? Dígame. Lo que usted diga, jefe. Vino el cliente. Lo que usted diga, porque el cliente siempre tiene la razón. Llegó. Aparece esta. Y luego aparece esta. Y somos una combinación. Pero estas dos niñas hay que mantenerlas así. Y hay que decirles, tranquilas. Tranquila, no se me estresen. Porque quiero, ya para cerrar. Es que, ¿cuánto me llevo? Mire, fue verdad. ¿Cuánto me llevo a arreglar esta correspondencia? Una hora. Una hora. Entonces, a veces, otra cosa que nos, que a mí me estresa, y quiero que Margarita, Mangos Bar, que Nelson Enrique, haga la lista de que lo estresa. Porque si usted no tiene la lista de lo que usted le estresa, cuando llega el estrés, usted no va a saber gestionar el estrés. Así, con esa palabra, Lupita. Lupita, ¿te acuerdas que estamos aprendiendo a gestionar el estrés? Entonces, ahí, yo ya pude usar la llave número tres, que se llama integrar. Ya integré. Primero, me estresé cuando llegaron las facturas. ¿Por qué? Porque yo sabía que me tenía que sentar una hora a revisar toda la correspondencia. Era una hora de tiempo. ¿Y qué era otra cosa que a mí me estresaba? Bueno, gestionar el estrés. Ay, sí, somos muy profesionales, Lupita, y estamos aprendiendo a gestionar el estrés. ¿Sí o no? Es que ya hablamos muy, muy, muy así, muy, muy, muy elegantes con la muñeca acá. Entonces, estamos aprendiendo a gestionar el estrés. Estamos aprendiendo cómo se maneja el estrés. Entonces, resulta que ya integré lo bueno y lo malo. Y esa es la llave número tres. Listo. Pero a la vez voy a trascender. ¿Por qué? Porque el nivel de cortisol, que eso es muy importante que usted lo sepa, si no se le ha olvidado, hay que volverlo a repetir. Cada cuánto se repite eso todos los días, porque usted vive, qué bobada lo que iba a decir, usted vive hasta que se muere. Porque usted respira hasta que se muere. Y resulta que el cortisol que usted se genera porque le llegó la factura y se estresó de una manera automática por un programa que usted tiene ancestral. Usted, para poderlo trascender, tiene que darse cuenta. ¿Qué dijimos que era trascender, Lupita? Trascender es... Ay, ¿qué fue lo que dijimos ayer? A mí ya se me olvidó. Va a tener que coger otra vez el paderno. Voy a dejar... Niñas, ¿las puedo dejar un momentico? Para yo ahorita después decirles por qué se me olvidó que es trascender. Porque Lupita no me va a escribir, ni Jenny. Darse cuenta. Gracias, Lupita. Gracias. Es que no quería zafar a estas dos muchachos. A estas dos niñas acá. Ah, trascender es darse cuenta de lo que estaba escondido. Ah, trascender es entender. Ah, ya entiendo. Oh, claro. Lupita, claro. Aquí tengo la tarea de ayer. Trascender es entender. Trascender es conocerte. Trascender es aprender. Trascender es... Trascender es el producto final de las circunstancias de la vida. Esa es una definición que ayer dio Lupita. No, mija, es que somos muy educadas. Y hablamos muy bien, Lupita. Ay, sí, es que nosotras... Vean, estas niñas como son de educadas. Vean lo que es trascender. Le voy a enseñar a las niñas. Miren. Vean, pues, muñequita hermosa, vean. Trascender es entender, es conocer, es aprender, es dejar atrás y seguir adelante. Es aprender a comunicarte. Ah, o sea que trascender es conversar conmigo misma. Ah, ay, mira, Lupita, en serio. Trascender es... Ah, comunicándome con estas dos muchachas, con la buena y con la mala. Ay, qué cosa más hermosa. No, ¿no te parece muy lindo uno a los 50 años agarrando unos muñequitos? Sí, para poder entender que trascender es comunicarte contigo misma. Oye, entonces usted, ¿cómo se va a estresar, mi amor? Me parece excelente el tema de hoy. Sí, Andreita, es que es una realidad. ¿Dónde está tu niña? Mira, yo tengo dos niñas. Entonces, cada una tiene cinco años, te presento a mi niña buena y te presento a mi niña mala. Y las dos, yo las había abandonado hace 45 años. ¿Cómo te parece, Andreita? Entonces, ahorita yo le estoy dando clases y le estoy diciendo que el estrés te está matando. Y que la raíz de la gordura es el estrés y que la culpa y el pecado también es estrés y que hay una lista de cosas que la estresan. Y entonces, yo tengo que decirle a ella que utilice estas cuatro llaves todos los días a toda hora. A todos los días a toda hora. ¿Cuándo? Todos los días a toda hora. Todos los días a toda hora. ¿Cómo así, Milda? Entonces, si uno va para el baño y se lleva las llaves. ¿Sí? Porque si usted sigue estresada, no va al baño, le da estreñimiento. ¡Ah! ¿Y por qué? Ah, ¿usted quiere que le explique eso? Es que usted cuando se estresa, tiene novio. Estas dos niñas no tienen novio. Estas dos niñas todavía no. ¿Cierto que no? No. Entonces, resulta que, ¿quieren que le explique qué le pasa a usted cuando se estresa? Sí. ¿Quiere que le explique? Bueno, les voy a explicar porque yo les prometí que les iba... Me canta maringuesa. Gracias por el ejemplo de las muñecas. Sí, es que yo no entiendo sino así. O sea, yo, si voy donde un médico y el médico me habla con términos científicos y me habla, es que del EGHPA y yo, EGHPA y que los triglicerios, los glucositos, oh my God, me pego unas enredadas. Por lo general, uno se habla muy mal a sí mismo. Hay que cambiar la forma de la que nos hablamos exactamente, cómo conversamos con nosotros mismos. Se dice fácil, pero como es un hábito y arraigado, está muy enraizadas. Exactamente. Mira, yo sé Lupita, yo lo sé. Y ya en este momento la verdad que es como cuando uno dice, ya trascendí el que piensan de mí. Ya yo me aprobé, ya empecé como a recibir mi aprobación. Entonces, ya puedo expresarme y decir, no me importa. Si piensas, gracias Lupita por el comentario, pero hay muchas personas que dicen, Marimelda con los muñecos, esa es ridícula. Yo lo he escuchado, me lo han dicho y me dicen, ay Marimelda, ahí me dijeron que vos habías dicho una cosa muy ridícula y yo, en serio. Y que vos como te ves de charra con esos muñecos, en serio. Pero a mí no me importa, yo ya trascendí eso. Yo ya, a mí no me importa. ¿Por qué? Porque es que esta es mi niña buena, esta es mala y me encanta la mala y me encanta la buena. Y es mi forma de expresarme, porque trascender es comunicarme conmigo. Por lo general, como dice Lupita, uno se habla muy mal. ¿Cómo le habla usted a esa niña? Entonces, yo le voy a enseñar a mi niña, no sé si hay tiempo, yo creo que ya hoy es mucho. Entonces, ¿qué les parece? ¿Les enseño lo último o ya lo hacemos para mañana? ¿Cómo quieren? El estrés es lo más difícil de manejar. Exactamente, Andreita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a gestionar. Ay, esa palabra me encantó. Vamos a gestionar el estrés. ¿Sí o no? Y las niñas dicen, ¿y qué gestionar? Ay, es que es muy complicado. ¿Qué quieren? A ver, ¿quieren que les dé el tema del estrés para poder terminar el ejercicio o lo dejamos para mañana? Ustedes me dicen. Porque yo, en esta hora, no estoy estresada. Esta es mi mejor hora. Hacer este video, me encanta. Hacer esta información, me fascina. Explicar, me fascina. Entonces, ya está a decisión de ustedes. Ustedes me dicen sí o me dicen no. Y si no me contestan, yo asumo que no. Y otra cosa que me estresa, que no me contesten. ¡Eso, Lupita! ¡Yay! Ahí estoy expresando mi verdadero ser. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ay! ¡Qué emoción! Me dijeron que sí. Ok. Voy a poner mis muñecas aquí. Las voy a poner acá. Aquí. Aquí. Las voy a poner aquí atrás. Porque va a salir la profesora. Momento, por favor. Que va a salir la profesora María Inmelta. Esta es la profesora. Espérate pues. A ver. Va a salir la profesora a explicar lo que es el estrés. La profesora siempre vive con el pelo cogido. La profesora se pone gafas. ¡Oh, my God! Yo gozo conmigo, ¿sí o no? Que es que uno pasa muy bacano, ¿sí o no, Lupita? Pasamos muy bacano. Bacanísimo. Viene la profesora de María Inmelta. Pone cara de seria. Se sube. A ver. Que no se me vea nada el cuerpo. Ay, tengo pelos del perro. Mira pues. A ver María, vete bien. Traigo unas curas también. Ando gozando por acá. No me veo reflejada. No, por nada, Lupita. Porque... Y es que la profesora habla así. Bueno. Llegó la profesora... Llegó la profesora de María Inmelta. ¿Y qué va a explicar María Inmelta? El estrés. ¡Oh! ¿Y ya arregló la clase? Sí, la clase ya está arreglada. Espera pues un momentico. A ver. Antes de despedirme de ti, quiero que sepas que somos familia... ¡Ay, Andreita, cuéntame! ¿De dónde eres, Andreita? Miren lo que tengo del estrés. ¡Ay, no se vaya, Andrea! Todavía, espérese. Espérese que yo me tengo que expresar. Es que esta María Inmelta se enreda. Hay una confusión de cables. Listo. Vamos a hablar. El estrés. El estrés es... Lo genera el cerebro reptiliano. Ese cerebro reptiliano, cuando ve la lista de pecados o ve la lista de las cosas que lo estresan, entonces él inmediatamente dice, ¡Alerta, alerta! María Inmelta está en peligro. Y él mismo sale así, así como, mejor dicho, a ver, ¿a quién hay que matar, hijo de puta? A ver, a ver, ¿a quién hay que matar? O, ¡Ay, ahí viene el jefe! ¡Ay, sí, jefecito! Usted me dice. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ora! ¡Qué preparada! Sí, es que esta es la profesora, la escritora, la intelectual. Esta es la que le gusta, pues, esas cosas, así, ¿no? Bueno, entonces, el estrés es una respuesta del cuerpo a una amenaza para protegerte y mantenerte vivo. ¿Ok? Mi cuerpo responde. Inmediatamente que responde, preparo los músculos y dice, ¡Alerta! ¡Alerta! María Inmelta está en peligro. Inmediatamente los músculos empiezan uno así como decir, ¡Hijo de Julia, salga a la carrera, mi amor, que hay pie en esa cosa que se la va a comer, la va a matar. Entonces, el estrés es bueno porque me da energía. El estrés no es malo. No, señora. A ver, mi niña, el estrés no es malo. El estrés te da energía porque si no, entonces, no vas a actuar. ¡Ah! O sea que yo cambio la perspectiva. Sí. Mira, el estrés te da energía. Aumenta la energía, aumenta la glucosa, aumenta las proteínas, aumenta las grasas, se libera por toda la sangre, llegando hasta los músculos, y aumenta tu frecuencia cardíaca. ¡Ah! ¡En serio! ¡Ay, Andréita! Ahorita leo lo que me escribiste. Voy a terminar aquí con la profesora. ¿Y qué es la frecuencia cardíaca? ¡Ay, no pregunte tanto! Ahorita, después les explico. Usted sabe que un médico no explica nada de esto. Uno va al médico y el médico le dice, ¡Ay, mija! Usted lo que tiene es un estrés que la va a matar. Aquí ya todo da. Si tiene dolor de cabeza, es estrés. Si tiene espasmos musculares, es estrés. Si tiene estreñimiento, es estrés. Si tiene gripa, es estrés. Lo que usted tenga, todo es estrés. Doctor, ¿y qué es el estrés? No pregunte el siguiente. Tómese esta pastilla y hasta luego. Así, estilo profesora, ¿no? Y no me pregunte qué es energía cardíaca, porque hoy no es el tema. Hoy el único tema es que el estrés le da energía. Pero así como le da energía, también le disminuye otras partes del cuerpo. Y esas partes del cuerpo que le disminuye son el procesamiento y el almacenamiento. Y disminuye el sistema digestivo. El sistema digestivo se le para, porque el estrés está enfocado solamente en darle energía para que usted active sus áreas cognitivas. ¿Y qué es cognitivo, profesora? No pregunte que hoy no toca ese tema. Esa es la próxima semana. Eso no viene. Ok, entonces voy a continuar acá. Juanita, ya está durmiendo. Ay, no. Niña, siéntese a ver qué es que está. Oiga, qué muchachita. No ponen cuidado. Pea, Lupita. Lupita, ponga pues cuidado a mi hija, que es que yo no le voy a hablar todo el día, pues. No le voy a durar toda la vida. Listo. Entonces resulta que el estrés te engorda. Porque es que, mira, ve. El estrés ve en ti una amenaza. Y activa el sistema de castigo. Y no sé cómo se pone este color. Activa el sistema de castigo del cuerpo. Y entonces el cuerpo responde y tiene una respuesta. Y hay una secreción de algunas hormonas. ¿Y qué es secreción, profesora? No pregunte que no es el tema todavía. Es, es, entiéndalo así. Y hay una inhibición de otras. Ah, no, mija. Ah, sí, no, Lupita. Es que usted no está poniendo cuidado. Mira esta que ya se está durmiendo ahí. Y vea, está por aquí. Mírela, mírela otra, vea. Ya casi acostada. Oiga. Mira esta, ve. Le está dando. Ay, qué risa. Yo paso muy rico. De verdad que yo vivo muy rico. Ay, se me perdió. Perdón que ahí interrumpió la mala, la loca. Sigue la profesora recañona. Entonces, hay una inhibición de otras hormonas. ¿Y qué es inhibición, profesora? No pregunte que no es la hora. Eso lo vemos en la próxima semana. Y entonces, hay una activación de ciertas estructuras del sistema nervioso. ¿Y qué es el sistema nervioso, profesora? No pregunte que eso viene la próxima semana. Jue, putana. No he terminado. Perdón. Hasta mañana y se terminó la clase. Sonó la campana. Hasta luego, que esté muy bien. Chao. Mire cómo quedó esta niña, vea. Vea cómo quedó. Y mire esta. Y esta era la buena. Y vea la mala cómo quedó. Pero va a llegar Marimelda. Seque. Ya. Vino Marimelda. Ay, no. Oiga, yo sí tengo personalidades. No, es que esa Marimelda... Llegó Marimelda. ¡Ah! Marimelda le aterra a esto. Ay. Marimelda le aterra a las chaquetas. Ay, porque es que ya es que para salir en la televisión se pone todas esas cosas. Pero, ay, siquiera se terminó esto. Ay. Qué horror. Esa Lupita necia. Mira, le cuento una cosa. Esa otra muchachita, mire, vea. Se durmió. Y es que la buena. Y la otra ni volvió a la clase. No. Ay, no, no. Qué horror. Bueno, ya llegó Marimelda. A ver, está choñinha. A ver, ¿dónde está? La realidad es que estas dos niñas no entendieron nada. ¿Sabes por qué? Porque el término que le hablé fue demasiado técnico. Y se me durmieron mis amores preciosas. Ay, qué cosa más hermosa. Es que así no se le puede hablar a nadie porque es que así es muy difícil. ¿Cierto que sí? Ay, no. Y qué niveles altos de cortisol y qué sistema digestivo. ¿Usted cree que uno va a entender eso? Por eso los médicos no explican nada. Usted va al médico. Doctor, tengo un dolor acá y me duele toda esta parte. Sí, Marimelda, eso es estrés. Ay, doctor, ¿y qué será? Tómese esta pastillita. Ah, ya. Doctor, es que estoy muy gorda. Es que eso es estrés. ¿Y qué será? Pues estreñimiento. Ay, y entonces, tómese esta pastillita. Pero no gestionamos el estrés como lo sabemos y lo debemos de gestionar. Entonces, ¿qué es trascender? Hoy vamos a trascender, mi amor. Ay, qué cosa más hermosa. Usted dice, no se me va a dormir. ¿Y se toque? No, no. Ay, qué cosita más linda. Ahora, ¿sabe cuánto le dura a usted el nivel de cortisol en su cuerpito? Y el cortisol es como un ácido, mi amor, o yo. Y entonces, ese ácido le va quemando el cuerpecito y se me va volviendo, se va como deteriorando los piecitos, se le va deteriorando y se va engordando. Porque esta parte de su barriguita no le trabaja. Porque como usted quiere correr, entonces, los músculos son los que se mueven y la barriguita. Por eso, vea, mire, la barriguita le está saliendo. Si le ven la barriguita, ahí está cosita más gemoya. Entonces, tranquilo. Respire profundo. Tranquilo, tranquilo. Respire. Tranquila. Usted está conmigo. No se preocupe. Tranquila, que no le va a pasar nada, bebé. Tranquila, mi amor. Yo como te quiero. Sí, a usted también. No le dé envidia. A usted también la quiero mucho. Es que yo las quiero. Y ya. Entonces, trascender es, como dijimos ahora, ¿qué fue lo que dijimos ahora? ¿Qué era trascender? Es que se me olvida. Trascender. ¿Qué es trascender? Trascender es evolucionar. Trascender es comunicarte contigo. Y comunicarte de la mejor manera posible. Y resulta que ahí, cuando yo empecé a darle abrazos a estas muñecas, y a darle abrazos y decirles que ya no están solas, que están conmigo, que yo las voy a proteger, que yo las voy a querer a las dos, resulta que genero otras hormonas que se llaman oxitocina, que es la hormona de la felicidad. Y ahí estoy gestionando el estrés. Y ahí estoy trascendiendo. Y ya no me engordo tanto porque ya puedo gestionar el estrés. Muchas gracias, la verdad que me encanta, me divierto mucho con ustedes. Gracias por Lupita. Lupita, ¿sabes qué? Me encanta porque es que me das bomba. Es como si me prendieras el motor. Bueno, mañana, hoy no escribí lo que yo aprendí. Lo que pasa es que hoy fue práctica de lo que ya hemos aprendido, ¿cierto? O sea, hoy hicimos un ejercicio en vivo y en directo de cómo gestionar el estrés y cómo activar estas cuatro llaves porque esto se hace todos los días. Esas llaves no se les puede olvidar. Bueno, listo. Ahora sí, termino. Andreita, ¿cómo se llama tu hermano? Y mi hermano trajo un libro tuyo y por eso me di cuenta de ti. ¿Cómo se llama tu hermano, Andreita? Ahora, cuéntame, somos familia. Cuando mi papá estaba en la clínica, tu papá fue a visitarlo. Somos familia de sangre. ¿Y cómo se llama tu papá? Me imagino que sí lo conozco, claro. Tiene que ser. A ver. Órale, qué preparada. Ay, sí, es que yo tengo varias facetas. Tengo muchas, tengo muchas facetas. Tengo facetas, muchas facetas. Antes de despedirme, bueno, Andreita, mucho gusto saludarte. Me veo reflejada. ¿Con quién te ve reflejada? ¿Con la profesora? Ay, traigo unas curas. También ando gozando por acá. Ah, bueno, Flor, me alegra que estés gozando. De eso se trata, de que esta hora sea una hora divertida, que esta hora sea una hora de aprendizaje, que podamos aprender mucho. Bueno, esto ya, llevo más de una hora aquí. Oh, my God. Ando relajada. Voy a terminar de leer. Bueno, muchas gracias. Es una decisión. ¿Cuánto trasciendo? No puedo aprender mucho. Yo me veo hasta en la sopa yo misma conmigo misma. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ok, vamos a compartir. Listo. Entonces, cierro, cierro, porque me tengo que... Listo. Juan Izquierdo, ya lo vi. Bueno, Flor, ya. Gracias, Flor, por permitirme expresarme como una profesora. ¿Cómo les pareció la profesora? Cuéntenme. Tengo diferentes facetas y la idea es expresar realmente mi verdadera esencia, mi verdadero ser. No pegarme a un script, no pegarme a nada. Simplemente permitirme expresar como realmente yo entiendo las cosas. Tengo una parte de mí que es muy profesional, que le gusta saber los términos de sistema nervioso, cortisol, adrenalina, segrega secreción de hormonas, esa. Pero también tengo otra que no entiende eso y le gusta que le hablen normal y común y corriente. Entonces, es bueno aprender las dos cosas para que tu cerebro, que a veces le gusta que le digan científicamente comprobado, entonces diga, ay, ya no está tan loca. Es verdad. Es una fuente médica. Porque a los médicos los respetamos. Es médico. Ay, párate bien. Sí, doctor. Claro, doctor. Como usted diga, doctor. Bueno, doctor. Su santa majestad, doctor. Porque es ciencia. Entonces, vale la pena pegarse de la ciencia. Bueno, lo dejo. Mañana seguimos hablando de este tema de trascender. La profesora es muy tradicional. Necesita aprender neuroeducación. Andréita, el gusto es mío. Se llama Jorge Cardona. Ay, Jorge Cardona. Claro, de Ituango. Y tu mamá, ¿cómo se llama, Teresita? Ah, no, Jorge. Jorge Cardona era, la esposa era Luz. Luz Cardona. Alejandro Cardona. Ah, bueno, entonces es por ese lado. Bueno. Lupita. Es que yo, yo estoy de las profesoras de mi época. Chao. Hablamos. Ah, ya, ya, ya está, ya está, Andréita. Chao. Chao. Mañana nos vemos a las 11 y 11. Salud. Salud, Salud.